Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé, cómo te lo hacía y aquí ya ves Si yo no puedo seguir solo, pero sé que te boté De mi vida te boté, yeah, y te boté Te di banda y te solté, yo te solté Pal cara, usted se fue, usted se fue De mi vida te boté, yo te boté, yeah, yeah, mami Baby la vida es un ciclo, lo que no sirve ya no lo recicla Así que de mi vida muévete, que si te lo metes pa' recordar un TVT, yeah Ya yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo espira Tú eres pasado y el pasado nunca